¿Qué ocurre cuando a un programador experto le das Scratch, una aplicación para que los niños aprendan a crear videojuegos? Pues que en vez del típico jueguecito que esperarías encontrar, te hacen un Minecraft en dos dimensiones con generación de terreno procedural, sistema de día y noche, inventario, sistema de crafteo, monstruos y mil cosas más. ¿Os habéis quedado con ganas de ver esta y muchas otras locuras? Pues empecemos. Ginchu Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Ginchu, vuestro desarrollador de videojuegos de confianza y vamos a comenzar el vídeo de Scratch hablando de Slash Knight. Pensad que Scratch es una aplicación educativa, es bastante sencilla, está bastante limitada y se programa arrastrando cajitas de colores. Quizá está feo que lo diga porque un videojuego es mucho más que eso, pero solo con trabajar el apartado artístico, los prejuicios que pueda tener uno, sabiendo el motor con el que se ha hecho, ya se te van porque dices ¡Ostras, aquí hay calidad, no! Evidentemente este juego es más que una estética agradable, tiene animaciones muy suaves, está muy cuidado al detalle, la verdad. Cuando golpeas, la pantalla tiembla. Este screen shake le da mucha inmersión al juego y eso está muy bien. Veis que hasta tenemos un sistema de combate. Una cosa guay de Scratch es que en cualquier momento podemos darle al botón de ver dentro y leer el código entero del juego. Fijaos la cantidad de instrucciones que hay solo para el movimiento del personaje. Es que es enorme. Luego hay gente que se atreve a recrear videojuegos conocidos como este de aquí, Geometry Dash. Yo lo veo prácticamente igual que el original y además tiene sistemas de partículas. Incluso, por ejemplo, ahora cuando mueres también hay partículas cuando te deslizas por el suelo. Pero es que incluso el fondo cambia de color según vas avanzando. Me encanta cuando la comunidad de desarrolladores se plantea este tipo de retos. Evidentemente, si vas a hacer un videojuego que lo quieres vender, le quieres sacar un beneficio, vas a utilizar motores como Unity, Unreal, que te traen muchas más facilidades para que el juego se vea como un juego comercial. Pero aquí claramente la intención es ver hasta dónde pueden llegar y alucino con las proezas que hace la gente. Y luego hay gente que ha programado juegos en 3D a pesar de que Scratch no tenga soporte para ello. No quiero ni pensar cómo habrán gestionado el proyecto. Lo mismo a una herramienta como Milanote, quien patrocina este vídeo, les hubiera venido genial. Milanote es una herramienta online para organizar tus ideas y proyectos de manera visual. Funciona como una pared gigante en la que puedes fijar anotaciones, imágenes, vídeos, tareas y más, todo en un mismo sitio. Te ofrece muchísima libertad. Aquí, por ejemplo, estoy planeando un videojuego y tengo gráficos de las tendencias de Steam, referencias de otros juegos en los que basarnos, el equipo que somos, las tareas pendientes que puedo ir marcando al completarlas. Ah, y esto de aquí es súper útil porque puedo planear la jugabilidad añadiendo cajitas y flechitas con todas las propuestas que se me vayan ocurriendo. Luego puedes invitar a tus compañeros de equipo para usar el tablón todos juntos y que ellos también puedan ir llenándolo. O invitar a tus clientes, si es el caso, para que puedan darte feedback a tiempo real escribiendo notas o incluso dibujando encima de la pantalla. Lo usa mucha gente indie, pero ojo porque también se usa en empresas grandes como Apple, Nike y Netflix. Así que si os llama la atención os animo a probar Milanote registrándoos de manera gratuita desde el link de la descripción. Y ahora sí, probemos un par de videojuegos 3D en los que evidentemente la perspectiva estará falseada porque Scratch no tiene soporte para gráficos en 3D. Vamos a probar primero 3D Boru Korokoro Ni, que se traduciría a Bola Rodante 2. Es un juego musical de ritmo, así que atentos. Imagino que la perspectiva son líneas dibujadas por código que tendrán un punto de fuga arriba y según te muevas las ves más inclinadas o menos. Es complicado de narices, ¿eh? Hacer esto. Mirad el código, esta vez es monstruoso y hay una de bloques amontonados unos encima de otros. Lograr esto en Unity o en Unreal es prácticamente encender el programa y ya está hecho. Pero entiendo el desafío y las ganas de aprovechar Scratch más allá de sus límites. Y luego tenemos Flip 3D que me parece todavía más espectacular porque tiene rotaciones, ¿veis? El objetivo del juego es encajar esta figura en la meta, pero es que el juego de alguna forma, además de estar mostrando los elementos en pantalla con cierta perspectiva, los está rotando. Luego tenemos que ver el código porque esto me parece espectacular. Digamos que están programando su propio motor 3D dentro de una herramienta que no es 3D. No sé si lo estaréis viendo, pero Scratch me va lentísimo, va a super pocos frames, apenas puedo mover las cosas. Hay tantos elementos que el ordenador me va lento. ¿Qué leches es esto? ¿Y esto qué es? ¿Una operación de matrices para calcular las rotaciones? Vaya bloques de código, Dios mío. Claramente Scratch no está preparado para hacer esto, pero lo han conseguido. Y ahora tenemos una recreación de Fortnite en 2D. Atentos. Vale, podemos hacernos nuestro personaje y además es gracioso porque mira hacia donde estemos apuntando con el ratón. Veo que hay una tienda con un montón de skins diferentes que podemos ir comprando a medida que vamos jugando y acumulando puntos. Hay un montón de cosas, Dios, cabeza bombilla. Y encima hay un montón de modos de juegos diferentes. Vale, empezamos en el autobús volador, la gente se va tirando. Voy a esperar a estar cerca de un edificio, vale, me tiro. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vamos a entrar en esta casa a ver si hay armas. Tenemos hasta minimapa en la esquina, fíjate. Vale, no hay absolutamente nada. Podemos nadar también. ¡Eh, eh, cuidado, 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 que me dispara! Vale, tienen personajes con inteligencia artificial. Cuidado que se acerca la tormenta, lo que pasa que no sé dónde está, no veo el círculo. Evidentemente gráficamente es mucho más sencillo, pero no veáis la cantidad de contenido que tiene esto. ¡Eh, tenemos armas, tenemos armas, las voy a pillar! ¡Eh, cuidado, 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 que me disparan! Vale, vale, me he cargado, tío. Tenía pescados. Voy a intentar salir de aquí con la moto. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Oye, oye, que puedes montarte en vehículos. ¡Ah, la tormenta ya la veo! Mira, 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 la tenemos abajo a la izquierda en el mapa. Tenemos que correr a la derecha que si no nos va a atrapar. Dios, que está tocurrado este juego, ¿eh? Está muy bien hecho. Entended que está hecho con una herramienta educativa para que los niños aprendan a programar. No me cansaré de repetirlo. Solo quedamos dos, yo y el tío que tengo delante. Vale, he ganado tremendo. Y para terminar con el vídeo, tal y como os había prometido, vamos a probar Minecraft hecho en Scratch. Hemos aparecido en un mundo totalmente nuevo. Vamos a ver si podemos cortar un árbol. Vale, sí, se va grietando poco a poco. Guay. Dropea la madera, como en el juego original. Vamos a romper un poco más. Podemos entonces craftear, por ejemplo, un par de palos. Ah, no, espera. Primero se hacía así. Y con las planchas de madera, ahora podíamos hacer así y salían palos. Exacto, tiene los mismos crafteos que el juego original. Vale, hay un cofre, a ver. Dios, pero cuántas cosas hay. Que hay lava y TNT y antorchas. Espérate, espérate, que aquí tenemos un montón de cosas por hacer. Vale, voy a intentar craftear un pico de hierro y vamos a bajar a la mina a ver qué encontramos. Me llevo conmigo un montón de cosas que las voy a necesitar. Voy a usar la mesa de crafteo, el horno. Voy a usar el horno para sacar lingotes de hierro. Con esto me voy a hacer el pico de hierro. Ahora voy a poner la mesa de crafteo por aquí. Creo que eran tres lingotes aquí arriba y dos palos. Perfecto. Están todos los crafteos del juego original. Y ahora sí, vamos a la mina. El juego no nos permite ver a través de las rocas, pero a medida que vamos avanzando, se van iluminando las que están a nuestro alrededor. ¡Ojo, ojo, ojo! Que hemos descubierto una cueva. Habrá diamantes por aquí. Hay que bajar más, ¿no? Está muy oscuro. Pero espera, vamos a poner una antorcha. ¡Tremendo! ¿El cerdo por dónde ha pasado? Vamos a ver qué pasa si tiramos lava por aquí. Vale, se ilumina todo además. Ah, pero la lava no se escurre. ¿Y si le pongo agua encima? ¡Oh! Como no tengo palancas, voy a intentar encender la dinamita con lava. A ver si lo consigo. Y luego me voy a ir corriendo. Vale, tiro la lava. ¡Adiós! A ver, se ha quedado un poco bugueado, pero eso no quita que el juego tenga mucho mérito. Estamos de vuelta arriba y me doy cuenta de que se ha hecho de noche. De hecho, si quito la antorcha estará todo oscuro. Mola porque tiene hasta diferentes biomas. Ahora estamos en un bioma de desierto con cactus. Vale, sí, si lo iluminamos mejor. Con esto ha quedado claro que no todo es usar los motores más potentes para sacar proyectos comerciales y ganar dinero. También hay gente planteando retos con motores alternativos o que simplemente los usan porque les apetece. Espero que os haya sorprendido el potencial oculto de Scratch. Hice otro vídeo parecido pero con RPG Maker mostrando proyectos que trataban de llevarlo al límite. Los tendréis en pantalla. Y sin más me despido, así que un abrazo enorme y hasta la próxima.